Si no olvidas el amor, díselo, díselo, díselo Si no olvidas el amor, díselo, díselo, díselo Si no olvidas el amor, díselo, díselo La nada es tu hora, si no sabes qué decir, pero en tu corazón, ya no hay amor. La nada es tu hora, si no sabes qué decir, pero en tu corazón, ya no hay amor. La nada es tu hora, si no sabes qué decir, pero en tu corazón, ya no hay amor. La nada es tu hora, si no sabes qué decir, pero en tu corazón, ya no hay amor. La nada es tu hora, si no sabes qué decir, pero en tu corazón, ya no hay amor.